Fue tu humildad lo que agradó a Dios Fue tu sencillez y tu devoción Fue el siempre estar dispuesta a practicar la obediencia Encontraste gracia delante de Dios Fue tu humildad lo que agradó a Dios Fue el siempre estar dispuesta a servir Fue tu humildad la que se hizo La madre de Jesucristo en este mundo un salvador Cómo no amarte Cómo no amarte Si llevaste nueve meses en tu vientre a mi Señor Cómo no amarte Cómo no amarte Si él estuvo tanto tiempo recibiendo de tu amor Cómo no amarte Fue tu humildad lo que agradó al Señor Cómo no amarte 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 Jesús, Jesús